Sobre las 2 de la tarde de este lunes, la comunidad del barrio Torcoroma incendió una motocicleta marca TBS que presuntamente pertenecería a un par de ladrones que intentaron robar al conductor de una motocicleta tipo N-Max frente a la Defensoría del Pueblo. El conductor de una camioneta que transitaba por el sector reaccionó chocando a los ladrones y evitando que se concretara el hurto. Los motoladrones huyeron del lugar malheridos mientras el velocípedo se reducía a chatarra calcinada. Los ciudadanos mencionan que se encuentran preocupados por los constantes hurtos que se presentan en el sector asimismo opinaron sobre el accionar en contra de los delincuentes. Este es el pan de cada día aquí por esta cuadra. Todos los santos días pasan por acá, dos y tres, miran a alguien que está por ahí con el celular y de una vez le hacen las dos vueltas y tome, quítese. A mí me robaron el recreo hace poco también. Estaba con mi hija, ya iba acompañándola a trabajar y estaba dentro del carro con el celular y por el vidrio. Viejo, entrega el celular, ¿qué puede hacer? No puede hacerse matar por un pedazo de celular. Me parece bueno, me parece bueno porque de todas maneras quemándole las motos, los demás juegan escarmiento. Entonces, yo bueno, si fuera uno que si hubiera ladrón y la moto era de ellos, el Sampo Candela. Pero el que toca quemar los ladrones también. Así se acaba el ladronismo. Les cuento que Barranca día tras día está supremamente difícil ya salir de la casa, transitar, mucha moto, mucha delincuencia, de manera que esto está complicado. Ojalá, yo quisiera que el alcalde, el alcalde que es responsable de toda esta situación, poner más cuidado a las autoridades, a la policía, estar más pendiente de los ciudadanos porque verdaderamente que no sé qué vamos a hacer. No están cansados, están en el mamá de tanto ladronismo. Debes tocarles duro, como rata. Los amigos de la ajena huyeron malheridos luego del impacto. También las autoridades se encuentran investigando los móviles de lo ocurrido.